En este segundo vídeo de radicales vamos a ver las operaciones con radicales, la suma, la resta, la multiplicación, la división, potencia, raíz de raíz. Todas esas operaciones las vamos a ir viendo a lo largo de todo este vídeo, no te pierdas absolutamente nada porque todas se pueden ir relacionando. Y si no te acuerdas de cómo hacer ciertas o cómo aplicar ciertas propiedades, os dejo aquí el enlace al primer vídeo que tenéis de radicales donde os explico todo que luego lo tenéis que aplicar aquí. Sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Estudiosos y estudiosos de las mates. Estáis en el canal de Atria Spen, canal de matemáticas, vuestro canal de matemáticas. Y yo soy José Pelaez Torres, profesor de matemáticas. Bueno, en este segundo vídeo de radicales vamos a ver un tipo de variaciones, que son la suma y la resta de radicales, donde debemos de aprovechar las propiedades que vimos en el primer vídeo. Si no lo habéis visto, ya os lo he dejado anteriormente en las etiquetas. Luego haremos otro para el producto de la división y también las raíces de raíces. Entonces, en la suma y resta de radicales hay que diferenciar cuándo se puede sumar y cuándo se puede restar. Y una vez que sepamos cuándo se puede sumar o restar, que es lo mismo, cómo se hace. Entonces, ¿cuándo se puede sumar? Restar o restar radicales. Pues hay dos condiciones. Una, que tengan tener el mismo índice. Es decir, si yo tengo un radical, este y este, este es el índice, tienen que ser iguales. Y por otro lado, tener el mismo radicando. Es decir, en este caso, si esto es A y esto es B, yo esta suma no la podría hacer, porque tienen que ser las dos condiciones. Yo tendría que tener, por ejemplo, dos raíz cuadrada de cuatro o de cinco, por ejemplo, más tres raíz cuadrada de cinco. Es decir, tienen el mismo índice, dos, y el mismo radicando. En ese caso, las dos condiciones se van a cumplir, por lo tanto, ahí sí puedo. Ahora, ¿cómo se suma o se resta? Pues mirad, muy fácil. Con este mismo ejemplo, mirad, el nuevo radical quedaría igual, con el mismo índice y el mismo radicando. Pero lo que nosotros hacemos ahora es sumar o restar los coeficientes que vienen fuera de cada uno de los radicales, es decir, dos más tres, cinco. De esa manera estaríamos sumando estos dos radicales. Si es resta, pues los restamos y ya está, teniendo en cuenta las propiedades de la suma o resta de números, ya sean enteros, ya sean naturales, ya sean fracciones, etcétera, etcétera. Pues tienen que tener el mismo índice y tener el mismo radicando. Y en ese caso, se deben de sumar los coeficientes, dejando el radical exactamente igual. Bien, vamos a hacer ejercicios sobre esto. Imaginaos que tengo cinco raíz de dos más raíz de tres más cuatro raíz de tres más dos raíz de dos. Aquí tengo cuatro términos de una suma. Voy a cambiar uno de ellos. En vez de suma, le voy a poner resta. Para que veáis que eso es exactamente igual. Aquí tenemos cuatro términos que tienen raíz de dos, raíz de tres, raíz de tres y raíz de dos. Entonces, ¿puedo sumar todos con todos? No. Efectivamente todos tienen el mismo índice cuadrado. Fenomenal. Pero los radicandos unos dos y otros tres. Por lo tanto, todos a la vez no lo puedo hacer. Ahora, ¿qué puedo hacer? Pues por un lado puedo guardar estos dos. Los puedo guardar por un lado, operar por un lado. Y luego también puedo, por otro lado, estos dos. También los puedo operar por otro lado. ¿Qué es lo que nos quedaría? Pues mirad, como tengo raíz de dos y raíz de dos, me quedaría raíz de dos. Pero como tengo cinco menos dos, me quedaría tres raíz de dos. Y por otro lado tendría el raíz de tres. Como tengo uno, porque aquí habría un uno, ¿eh? Ahí habría un uno. Aunque no aparezca, el coeficiente sería uno. Uno más cuatro, cinco. Cuidado con eso, que es un error, ¿eh? Se suele cometer un error y solo poner el cuatro. Cuidado, es cuatro más uno, cinco. Por lo tanto, ya tenemos que esto es tres raíz de dos más cinco raíz de tres. ¿Se podría seguir aquí operando en forma de radicales? No. Lo dejamos así. Y ya está. Otro ejemplo. Dos raíz cúbica de 40 más raíz cúbica de 135. Bien, aquí como podéis observar, los índices son iguales. Fenomenal. Índices iguales. Sin embargo, radicando son distintos. Entonces, lo primero que podréis pensar es, pues esto no se puede hacer. Pues no. Vamos a ver. Vamos a utilizar las propiedades de los radicales y a ver qué pasa. Os voy a dar un consejo. Mirad, aquí. El consejo es el siguiente. Si vosotros tenéis radicandos que no están factorizados en factores primos, yo que vosotros los factorizaba. Es decir, haría esto. 40 entre 2, 20. Entre 2, 10. Entre 2, 5. 5, 1. Es decir, 40 es lo mismo que 2 al cubo por 5. Y lo colocamos. Raíz cúbica de 2 al cubo por 5. Y 135, pues se puede dividir entre 3, que me quedaría 45. Entre 5, que me quedaría 9. 3, 3, 3, 1. Es decir, 135 me quedaría 3 al cubo por 5. Y lo ponemos aquí. 3 al cubo por 5. Una vez que ya los tenemos factorizados, me doy cuenta que gracias a las propiedades de los radicales, este factor, porque está multiplicándose, y este factor, porque está multiplicando, al tener un índice igual que el anterior, sin esto no lo sabéis, podéis ver mi primer vídeo, que explico todo esto, este factor 2 o 3 pueden salir fuera del radical. Es decir, me quedaría multiplicando el 2, que lo he sacado fuera, y dentro me quedaría el 5. Y luego, este 3 también podría salir fuera raíz cúbica de 5. Bien, 2 por 2, 4, raíz cúbica de 5, más 3 raíz cúbica de 5. ¿Qué estoy consiguiendo con esto? Pues fijaros que tenga el mismo índice y que además tenga el mismo radical. Es decir, que de algo que a priori no se podía sumar, ahora sí se puede. Esto me va a quedar 7 raíz cúbica de 5. Esto tener mucho cuidado porque ocurre, ocurre muchas veces, que te ponen unos radicales que no son iguales, sin embargo, a la hora de factorizarlos, pues me quedan fenomenal para poder factorizarlos. Perdón, para poder hacer este tipo de operaciones con radicales. Voy a poneros otro ejemplo que tengo aquí. Raíz cuadrada de 18, más raíz cuadrada de 50, más raíz de 2, menos raíz de 8. Aquí pasa igual. Tengo suma y resta de radicales, tienen todo el mismo índice, fenomenal, pero si os fijáis, en este ejercicio, no todos los radicales son iguales. Ninguno de ellos, de hecho, es igual. Entonces, vamos a factorizar en primer lugar. 18 es lo mismo que 3 al cuadrado por 2. 50 es lo mismo que 5 al cuadrado por 2. Raíz de 2, pues se queda igual porque el 2 ya es factor primo, número primo, y 8 es lo mismo que 2 al cubo. Vamos a utilizar las propiedades de los radicales donde podemos sacar fuera de la raíz algún factor. Aquí podemos sacar el 3, aquí podemos sacar el 5, aquí nada, y aquí puedo sacar uno de los 3 doces que hay, uno, y me quedaría otro dentro. Ya os digo que en el primer vídeo os explico todo esto. Entonces, fijaros, ahora sí me quedan todos los radicales iguales, por lo tanto, lo que tendría que hacer es sumar o restar los coeficientes. 3 más 5 más 1 sería 9 menos 2, 7 raíz de 2. Mucho ojo con este tipo de operaciones.